20 minutos, el portal de España nos lleva a la información que se daba tempranito. Bueno, ahora Rubalcaba dice, se abre una nueva etapa en la política española, los vientos han girado. Bueno, por lo menos así lo consideró el candidato del Partido Socialista a las próximas elecciones generales. Alfredo Pérez Rubalcaba ha valorado de esa manera la decisión del jefe de gobierno de convocar a elecciones generales, pero adelantadas, va a ser el próximo 20 de noviembre. Este candidato dice que Zapatero lo hizo pensando en los intereses de España. Este candidato, recordemos, el candidato oficialista ha dicho que a partir de ahora va a explicar sus prioridades como candidato, explicar que España pretende avanzar y él va a decir que España busca alcanzar en su candidatura. Bueno, Hilda Salas, nuestra corresponsal en España, está con nosotros. Hilda, estas elecciones adelantadas se venían pidiendo por el partido opositor, incluso por algunos sectores sociales. El PSOE se negaba finalmente, tuvo que admitirle el anuncio hoy. ¿Qué reacciones hay? ¿Cómo te va? Hola Lourdes, así es. Definitivamente ya ha comenzado la cuenta atrás para estas elecciones generales en España. Las reacciones han sido diversas. Empezando, por ejemplo, en los sindicatos. Se ha dicho que ha llegado ya la hora de comenzar a hablar de propuestas concretas. Y esto dirigido un poco hacia el Partido Popular, porque se decía que no se pasaba hasta ahora a las propuestas. Solamente todas las críticas por parte del líder de la oposición, Mariano Rajoy, giraban en torno a la figura del presidente Zapatero. Cuando ya se supo que él finalmente no se postulaba a estas elecciones generales, ya eso se ha desvirtuado un poco. Entonces ahora ya que se sabe que las elecciones serán el 20 de noviembre, lo que se espera por parte de algunos sectores sociales, por ejemplo, los sindicatos, es esto. Que ya se pase directamente a las propuestas. Otro tipo de reacciones se siguen esperando, las que tienen que ver con el movimiento de los indignados, las personas que integran la plataforma del movimiento 15 de mayo. Ellos todavía no han hecho de manera oficial ningún tipo de pronunciamiento en torno al tema. Eso se espera. Pero hay algo que es bien claro y es que ellos han dicho que los partidos políticos principales no les representan. Hilda, te pido que nos acompañes a escuchar parte de las declaraciones porque, bueno, además de Rajoy, el Partido Popular, también Pérez Rubelcaba habló sobre lo que él, por lo menos, va a plantear, va a hacer en el gobierno en caso de ser elegido. Esto dijo el día de hoy. La creación de empleo, porque es lo que España necesita urgentemente. El segundo, el alcanzar una economía sana y competitiva, que es la garantía del futuro, también del futuro y de la estabilidad de nuestros empleos. El tercero es reforzar la igualdad de oportunidades, porque es el tipo de modelo de sociedad en el que creo profundamente. Y, finalmente, el cuarto es introducir reformas democráticas, reformas en la política democrática, que es una demanda social, reformas que vayan en consonancia con las reformas sociales y económicas que queremos introducir. Por tanto, creación de empleo, economía sana y competitiva, igualdad de oportunidades y reformas democráticas. Y, como les vengo diciendo, son objetivos ambiciosos y, a la vez, realistas. Vamos a preparar, estamos trabajando en un programa electoral que contiene objetivos ambiciosos y realistas. Uno escucha esas palabras, Hilda, y se siente hasta tentado, ¿no? Qué bueno ese gobierno. Lo llamativo es que él representa, recordemos, al partido de gobierno. Es decir, muchos se preguntarán por qué no lo hizo teniendo todas las opciones. Ahora, el Partido Popular, muchos dicen que es lo mismo incluso hasta...